Tenemos nosotros ahora este centro integral para atención especializada a niñas, niños, adolescentes en Cochabamba, que viene a ser el primer centro integral que cuenta con Cámara GESER, tiene una oficina pediática, un consultorio pediático, tiene un albergue temporal, tiene la instalación del fiscal, tiene también un juzgado encargado de llevar adelante los procesos contra niños, niñas y adolescentes. De tal manera que este centro viene a conformar todo un grupo de cadena de atención privilegiada a los niños, niños y adolescentes. Este centro cuenta con una Cámara GESER que es la mejor, que cuenta con la mejor tecnología en el momento. Queremos nosotros que este centro pueda ser replicado en otras ciudades y otros departamentos para beneficio y una atención especializada a los niños, niñas y adolescentes. Notibolivia.com